Estas son las 5 noticias rock del día. La vocalista de Nightwish comunicó padecer cáncer de mama, pero que tenía toda la disposición de enfrentar su situación de la mejor manera y esperando que su diagnóstico alentara a todas las mujeres que la siguen a realizarse exámenes preventivos para así poder tratar cualquier enfermedad con más tiempo de ventaja. Floor expresó a través de sus redes sociales que después de una cirugía exitosa simplemente se encuentra libre de todo cáncer y que solamente necesita una radioterapia que se realizará en febrero para poder ponerle fin a su enfermedad y así poder continuar con la gira de Nightwish con toda la actitud. Floor dijo en sus redes lo siguiente. Excelentes noticias. Estoy libre de cáncer. La cirugía se llevó todo el cáncer y no se había expandido. Tendré una radioterapia en febrero para asegurarnos que todo se mantenga así. Estoy recuperando mis energías después de la cirugía y siento gran alivio porque fue exitosa. Aún no estoy al 100 pero estoy segura de que los shows me darán el poder que necesito para seguir rockeando con todos ustedes en la próxima gira europea. Gracias a todos por su gran apoyo y buenos deseos. Fueron sus palabras. Stein prepara nuevo álbum para 2023. El vocalista Aaron Lewis declaró previamente que la banda estaba trabajando en el álbum en 2021 y estaban disparando para una fecha de lanzamiento de 2022 que obviamente no sucedió. El guitarrista de stand, Mikke Musok, reveló que el tan esperado nuevo álbum saldrá en 2023 junto con algunos shows durante una reciente entrevista con el pack Stop To Me. Desde entonces, la banda se ha embarcado en una gira por el casino y una gira con Korn y ha lanzado un nuevo álbum en vivo llamado Live It's BNY. Así que tampoco es que se hayan quedado de brazos cruzados, especialmente con todos sus proyectos paralelos. Pantera vuelve y su último teaser pone los pelos de punta, por los hermanos, por los fans, por el legado. El próximo viernes 2 de diciembre se consumará el regreso de Pantera a los escenarios. Muere el técnico de guitarra de Tony Yomi, Black Sabbath. Mike Clement, técnico de guitarra de Tony Yomi de Black Sabbath, murió luego de unos meses que se anunció que estaba en coma inducido luego de un accidente laboral. El legendario guitarrista de Black Sabbath compartió una foto de él con Clement en Twitter e incluyó el siguiente mensaje. Hoy es un día muy triste para mí. Mike Clement, mi querido viejo amigo y mi técnico de guitarra durante los últimos 33 años, falleció esta mañana. Mike era un hombre realmente encantador, muy leal y podía confiar en él al 100%. Para estas noticias y mucho más, visítanos en territoriorock.com